Porque los abuelos son un pilar importante en la sociedad y necesita un lugar donde pasar momentos agradables y recreativos, a iniciativa de la presidenta del Sistema DIF en Aulea de Félix, en la Comisaría de Providencia, el director de la institución Abel Morales Fierro inauguró un centro de concurrencia para el sano esparcimiento y la recreación de los adultos mayores. En el evento, la coordinadora del INAPAM, Astrid Duarte Robles, se mostró complacida pues se cumple un alelo más para los adultos mayores y resaltó que este esfuerzo no hubiera sido posible sin el apoyo del alcalde Faustino Félix, a quien agradeció las facilidades para realizar este proyecto, donde ellos recibirán terapias ocupacionales, pláticas, consulta médica, activación deportiva y orientación nutricional. Por su parte, el comisario de Providencia, Miguel Ángel Félix Castelo, dijo que esta obra tiene todavía muchas necesidades y buscará obtener recursos para colocar un tejabán, con el objetivo de que los abuelitos de Providencia y de todas las delegaciones cercanas tengan un lugar donde pasar buenos momentos. Para Ale Realza, su nueva casa, los integrantes de la estancia de Providencia y de otro centro de INAPAM presentaron diferentes bailables para la alegría de los presentes, entre los que estuvieron más de 200 abuelitos provenientes de distintas colonias y comunidades del municipio. Con imágenes y edición de Jesús Félix, informó Fernando Navarro, Las Noticias.